hola muchachos como están hay otro equipo necesitamos para terminar lo del dtf para transferir que es una plancha porque plancha lo que transferirse de esa impresión el dtf que horneamos a una camiseta pero voy a mostrarles un equipo de craft express que me llegó que es una delicia una plancha totalmente automática aquí me olvido de presión lo único que tenemos que configurar tiempo y temperatura y ella se encarga del resto vamos a hacer el unboxing acá dentro de acá y ya tenemos ya fuera de la caja marrón esta amiguita que tenemos acá vamos a sacar la que tiene que veamos lo conseguimos aquí para que para el wow para quitar este bien a simple vista tenemos cable de alimentación la plancha en sí su manual manuales los pueden descargar en español desde la página de craft express punto mx y un control separado que no es como las máquinas que conocemos que tienen en la caja de control adherida sino que ésta está de un ladito y es de fácil configuración vamos a sacar todo esto que hay muchos que la tenemos fuera de la caja con el cable de alimentación ya conectado a la corriente 110 no ha hecho nada todavía y aquí tiene su caja de control vamos a iniciar esto automáticamente desplachado tras ella también ok ahora vamos a configurar temperaturas y tiempo para empezar con el ajuste de tiempo vamos a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y ahí está en modo tiempo entonces aquí usted puede configurar su tiempo yo necesito para algo que voy a hacer 20 segundos 20 segundos estamos listos y para la temperatura yo necesito 160 grados centígrados entonces para la temperatura entonces giro hacia acá y ahí entonces le doy los 160 que yo necesito cuando yo quiero ponerla a trabajar ok yo lo único que tengo es que tomar este botón que está acá y presionarlo automáticamente y hace su propio prensado si ya no quiero seguir lo único que hago es presionar acá y ella abre ok para cambiar la configuración entre grados fahrenheit y grados centígrados lo que tenemos es que quedarnos apretado en el botón de power por 6 segundos dice grado centígrado ponemos la perilla ponemos el grado fahrenheit yo trabajo casi siempre en grados centígrados lo dejo ahí guardo la configuración de un equipo bien bien interesante esto es lo último que hay en tecnología de prensa ya todo es más automático el tamaño es de 29 por 38 no es una máquina grande una máquina pequeña muy buena para hacer crafting para hacer manualidades con esto te olvidas de estar ajustando presión ella misma sabe puedes colocar incluso algo grueso y ella sabe que es grueso y da la presión exacta para eso buenísimo